¿Qué onda amigos? Tenemos al muchacho afuera, está castigado, está encarcelado por la parte de afuera. No, no es cierto, ese se va y viene cada que le des la gana, pasa por ahí. Está más gordo, pero no sé cómo pasa. Ven aquí, cero. Ven, viene mi muchacho. ¿Quién es mi muchacho? Ven aquí. Ven aquí. No sé cómo se salió, pero no puede entrar. Ven, muchacho. Ven aquí. Cero. Quédate mi muchacho. Oye muchacho, mi muchachón, mi chiquitín. Ven aquí. Oye muchacho. ¿A dónde entrar? Ah, si puedes dar la vuelta.